qué tal cómo están soldados espero que se encuentren bien que estén de lo mejor bueno pues como están viendo en pantalla aquí tenemos este equipo xiaomi comprador qualcomm o smack dragon con sistema destruido este equipo tiene el bootloader cerrado entonces quiero enseñarles que si se puede flashear cuando tiene el sistema destruido de eso se va a tratar este vídeo de recuperar estos equipos xiaomi compradores qualcomm bueno vamos a hacer algunas pruebas vamos a hacer el flasheo con algunas herramientas para ver qué herramientas se puede recuperar estos equipos y qué herramientas no se puede recuperar estos equipos bueno pues sin más que decir saludos a todos yo soy el técnico desconocido empecemos bueno pues como mencioné vamos a hacerle pruebas a este equipo este método va a funcionar para muchos xiaomi compradores cual con el mac dragon vamos a hacer flasheos con dos o tres herramientas y muestro el equipo que vamos a usar este método que vamos a trabajar ocupamos tener el equipo abierto destapado y vamos a trabajarlo por modo o método de test point si tú no quieres abrir tu equipo y demás o etcétera te voy a dejar un vídeo aquí abajo para hacer el flasheo por modo edl con un cable sin abrir el equipo aquí abajo te dejo el vídeo anterior pero en este vídeo si ocupamos abrir el equipo entonces vamos a abrir el equipo para empezar a hacer los pasos mencionados y poder recuperar estos equipos muy bien entonces cómo vamos a recuperar o a revivir estos equipos xiaomi compradores cual con o es mac dragon muy fácil y sencillo en unos simples pasos paso número uno vamos a ocupar una herramienta la cual haga lectura a estos equipos como ponemos estos equipos en este modo que lo puse yo muy bien apaga el equipo deja presionado volumen arriba y el botón de power por unos segundos y va a entrar a este modo la otra manera de ponerlo en este modo es apagando el equipo dejando volumen arriba presionado y conectar el cable ya que esté conectado a la computadora muy bien entonces paso número uno vamos a usar esta herramienta completamente gratis o freeze para hacerle una lectura y ver qué firmware o software lleva este equipo también para ver qué android tiene y demás así de fácil rápido y sencillo vamos a recuperar este equipo muy bien como están viendo aquí ya hicimos una lectura con esta herramienta completamente gratis o freeze aquí tenemos toda la información aquí está el android aquí también tenemos la versión de firmware o de software mi 14 punto 80 8.0 como están viendo muy bien entonces ya tenemos esa información que vamos a hacer rápidamente vamos a pasar a google y les voy a mostrar cómo encontrar o cómo identificar el firmware o el software que lleva a su equipo entonces pasemos a google y vamos a buscar alguna de las páginas ya que hay varias ustedes pueden buscar la que ustedes quieran yo solamente les voy a mostrar cómo saber qué firmware o software es compatible con este equipo en mi caso el mío bueno nos vamos a google ponemos xiaomiudate.com o xiaomiudata.com y vamos a buscar nuestro equipo aquí en buscador en mi caso es un buscador en mi caso es un redmi k40 también es compatible el poco f3 o el mi 11x esos tres son compatibles llevan el mismo software el mismo sistema muy bien o igual en google pueden buscar otras páginas ya que hay bastantes páginas para descargar firmware o software para equipos xiaomi es completamente gratis o así que ustedes deciden la página preferida que ustedes quieran muy bien entonces qué vamos a hacer aquí aquí estamos en esta página entonces que quedamos que finger o software llega mi equipo aquí está en versión china entonces este equipo usa un firmware versión china aunque ahí decía global en el sanfir w en la herramienta que dice la lectura decía global hay luego poner global como también no cambia cambio aquí sé que es el poco f3 y si lo voy aquí me sale que es el redmi k40 en mi caso es el redmi k40 versión china pues puedo bajar las dos entonces cuál llevaba mi equipo llevaba llevaba esta versión lleva esta versión lleva esta versión como están viendo esta pero en facebook lo vamos a instalar en modo facebook o me puedo ir aquí en modo global ya que usan la misma ron el mismo firmware el poco f3 y el cada 40 usan la misma entonces aquí también lo puedo bajar sería vamos a buscar sería esta esta es la que ocupo lo vamos a ablachar en modo fatboot con el bolva de cerrado en modo edl entonces vamos a ocupar esta vamos a ocupar esta esta es la misma versión como vieron chequen bien entonces ya que la tengamos aquí la vamos a descargar en mi caso yo ya la bajé para ahorrarme tiempo una vez que la desbajemos la vamos a descomprimir vamos a empezar con la primera herramienta ya tenemos que tener el equipo destapado o abierto voy a mencionar unas cosas rápidamente y quiero que pongan atención si tú usas una herramienta y tu equipo viene soportado en esa herramienta te va a funcionar un 90% un 90% vas a poder recuperar tu equipo de sistema destruido o si lo quieres flashear o actualizar muy bien entonces una vez haber mencionado eso vuelvo a repetir tenemos que tener nuestro equipo abierto y lo vamos a trabajar por modo o método de test point si tu equipo no genera test point o no sabes dónde está el test point entonces te voy a invitar a que mires el vídeo de aquí abajo como poner los equipos xiaomi compradores qualcomm o smack dragon con cable edl en modo o método qualcomm para que te genere ese puerto ocuparás un cable en caso de que tu equipo no tenga para hacer test point así que pasar a ver el otro vídeo en caso de que no sepas qué hacer bueno ahora sí continuamos vamos a hacer test point al equipo y vamos a empezar con esta primera herramienta a hacer el flasheo y y Gracias por ver el video. Bueno ahí tenemos el puerto Qualcomm, como vieron estuve batallando, tuve que cambiar de pinzas, así que las primeras pinzas que mostré no me sirvieron, así que estas pinzas si me sirvieron. Entonces vamos a empezar a hacer las pruebas o el flasheo con la primera herramienta va a ser la O2 Plus, O2 Plus FRP, con esta vamos a empezar a hacer el primer flasheo. Luego de ahí vamos a pasar con otra herramienta y luego de ahí vamos a pasar con otra herramienta. Así que vamos a hacer el flasheo tres veces para que vean que si funciona con diferentes herramientas, recuperar estos equipos Xiaomi compradores Qualcomm con sistema destruido. Bueno, poner atención a todo lo que voy a hacer yo o como cargo los archivos, ya están descomprimidos, así que vamos a hacer todo lo que yo haga. Lo primero que vamos a hacer como vieron es una lectura para asegurarnos de que si nos detecta el puerto y de que si está soportado este equipo, es lo primero que estamos haciendo. Quiero mencionar algo rápidamente, si estás viendo el video y no lo has adelantado, quiero que escuches esto, estoy alistando otro video de una información que les traigo. Esa información no es mía, pero está funcionando para equipos Xiaomi compradores Qualcomm, sistema destruido, no vas a ocupar abrir el equipo, no vas a ocupar cable EDL o generar puerto Qualcomm, nada de eso vas a ocupar. Entonces esa información es el próximo video que viene, es el que voy a alistar, así que si te quieres esperar, no quieres abrir tu equipo, no quieres hacer experimentos o no tienes ninguna de estas herramientas, no te preocupes, esperar el próximo video que estoy alistando, así que estar al pendiente al próximo video. Bueno, vamos a volver a hacer test point, ahora sí vamos a pasar a hacer el flash, ya que ahorita como vieron fue solo una lectura, pero ahora sí vamos a darle flash. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como estamos viendo aquí el equipo ya fue flachado, no hubo error, no tuvimos ningún problema, eso significa que todo salió bien, entonces ahora que vamos a hacer, vamos a prender el equipo para ver si ya nos sale sistema destruido, y si ya nos sale sistema destruido, vamos a pasar otras pruebas y otra flash con otra herramienta, ya que si no tienen la O2 Plus, no se preocupen, vamos a pasar. Vamos a pasar con otra herramienta con otra herramienta, vamos a pasar también a hacer flasheo con la Ulock Tool. Bueno, entonces hay que prender el equipo y ver cómo quedó. Después de terminar el equipo y ver cómo quedó, después de terminar el flasheo y el equipo no enciende y se mantiene en puerto Qualcomm, entonces hay que desconectarlo de la computadora. Desconectamos batería, volvemos a conectar batería y prendemos, ahí ya tiene que prender y si no dejamos botón volumen abajo y botón de encendido por unos segundos, unos 10-15 segundos y va a prender el equipo. Ojo y poner atención a esto que me está saliendo, esto que me está saliendo significa que la batería está baja, es muy importante dejarlo cargando una noche o un día anterior antes de hacer estos pasos o este flasheo, porque si no pueden tener problemas o no van a poderlo flashear o la herramienta les va a dar error o etcétera. Muy bien, entonces una vez haber mencionado eso, ya saben qué hacer. Ahorita le voy a poner el cargador solamente para que prenda y vean que no tiene ya sistema destruido. Ahí ya prendió, ahí como vieron entró a modo Fatboot, en automático entró a modo Fatboot, pero aquí el equipo ya no tiene sistema destruido, aquí ya tiene que haber quedado. Bueno, entonces ahorita vamos a pasar a otra herramienta, cómo se haría el flasheo y demás. Entonces pasemos a la otra herramienta para que no salga muy largo este video. Bueno, aquí estamos con la otra herramienta, esta herramienta la verdad es muy buena para equipos Xiaomi, esta herramienta si la recomiendo, es una herramienta de paga, si es de paga, pero funciona muy bien, trabaja equipo Xiaomi, repara el email, abre el bullwader y hace una u otra cosa que no hacen las demás herramientas y es muy efectiva, entonces la recomiendo. Bueno, entonces qué vamos a hacer, vamos a conectar este equipo igual en modo test point y una vez que la herramienta lo detecte, vamos a buscar los archivos que descargamos, descomprimimos y vamos a pasar a flash con esta herramienta. Para que vean que si se puede recuperar estos equipos con el sistema destruido. Ahí ya hizo la lectura, ahí ya detectó el equipo. Esta herramienta hace una conexión muy buena, es algo parecida a Chimera, Chimera Tool. Ya saben que esa herramienta, la mayoría de equipos automáticamente los conecta ya sea en modo Brom o en algún otro puerto, pues esta herramienta no puedes conectar el equipo si no es a través de modo Brom o si no es a través del puerto Qualcomm o modo EDL. En esos modos solamente los puedes conectar, vuelvo a repetir, lo puedes conectar el equipo si o en modo Qualcomm o modo EDL si, solamente esos modos los puedes conectar. Porque si tu abres la herramienta y conectas un equipo estando prendido por modo depuración ADB o etc, no lo puedes conectar, solo modos mencionados. Bueno continuamos, ahora si que vamos a hacer, pues le hice una lectura al equipo como están viendo, en modo EDL y puerto Qualcomm, solamente para que me leyera el equipo. Aquí ya tenemos la información, entonces que más sigue, ahora si vamos a pasar la Flash a este equipo con esta herramienta. Quiero mencionar algo rápidamente, esta herramienta los flasheos los hace súper rápidos. Hace el flasheo más rápido que la Otupus FRP y también hace el flasheo más rápido que la Ulock Tool. La Ulock Tool se tarda mucho en hacer un flasheo para un Xiaomi, la Otupus FRP se tarda un poco menos, pero esta herramienta quiero que vean, no voy a adelantar el video, quiero que vean cuánto se tarda. Y en la otra prácticamente duran unos 10 minutos y la otra dura como 15 minutos y esta pues vamos a ver cuánto dura sin adelantar el video. Muy bien, flasheo terminado, como vieron fueron 55 segundos lo que duró en flashear este equipo o este Xiaomi. La Otupus se tardó como unos 5 minutos y ahorita que pasemos a la Ulock Tool máximo se tarda como unos 10 minutos más o menos en el flasheo, unos 8 a 10 minutos dependiendo el equipo. Bueno, ahí estamos viendo que ya apareció el logo en este equipo, aquí hago la pantalla más grande para que vean, aquí está el logo ya, aquí hay que esperar unos 5 a 10 minutos para que inicie o unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Hay que dejarlo así hasta que inicie, yo aquí voy a pasar a hacer otro flasheo con la Ulock Tool porque no quiero que salga muy largo este video, entonces estoy mostrando para que vean que no sale ya sistema destruido de este equipo. Entonces pasemos a hacer los pasos como sería en la Ulock Tool, ya que la Ulock Tool es muy famosa, muy conocida, más de uno de ustedes la va a tener y si no, ahí tengo disponibles, quien guste, quien quiera, ahí me pueden mandar mensajes y ahí yo les doy más información. Bueno, entonces pasemos a la Ulock Tool, como serían los pasos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer igual, tenemos que tener abierto el equipo, lo vamos a conectar por TestPoint, así que vamos a buscar el modelo, tiene que venir el modelo soportado en la herramienta que vayas a usar, si viene el modelo soportado, nada más buscas el firmware o el software en Google, hay muchas páginas ahorita para descargar esos firmware completamente gratis o free, en mi caso yo ya lo tengo descargado, nada más lo voy a buscar donde lo tengo descomprimido y lo vamos a poner en la herramienta, bueno entonces ahora sí vamos a hacer los pasos y continuar con el vídeo. Bueno, ahí ya hicimos el TestPoint y conectamos el cable, ahí como están viendo, pues la herramienta ya está haciendo el flasheo, vamos a ver si tenemos algún error o no tenemos ningún error, ahí arriba me salió un error pequeño, pero no se preocupen, como están viendo, está haciendo el flasheo correctamente, a equipo Xiaomi con procesador Qualcomm o Smack Dragon y con Bullwader cerrado, para que vean que sí se puede, ya en esta fecha o en este año 2024, las herramientas se han actualizado mucho y han agregado muchos soportes para estos equipos y para otras marcas, bueno entonces vamos a esperar a que termine el flasheo, aquí sí voy a hacer varios cortes para que no salga muy largo este flasheo, ya que esta herramienta se va a tardar como unos 8 a 10 minutos, entonces vamos a hacer unos cortes y ya que esté listo, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí al fin terminó, sí se tardó bastante, fueron más de 10 minutos y no me estoy equivocando, ahí está el tiempo, cuánto me marca, bueno pues como están viendo, aquí tenemos el equipo, aquí ya no aparece mensaje sistema destruido, aquí solamente hay que esperar unos 5 minutos, puede ser 8 minutos, puede ser 10 minutos y máximo puede ser hasta 15 minutos, hay que conectar el cargador para que no esté baja la batería o no se nos vaya a apagar o etcétera, bueno pues aquí yo puedo dejar que inicie el equipo, pero yo aquí voy a acabar el video, adiós mensaje de sistema destruido, como están viendo pues ya no salió, entonces yo aquí voy a acabar el video, aquí me estoy despidiendo y nos vemos en próximos videos, hasta la próxima. ¡Gracias!